Muy bien chavales, el caramelo y estamos en Nubilang y seguimos, pero en este caso tengo que deciros que en este caso estuve fuera de cámara construyendo, ¿vale? Porque tenía que farmear un montón para, hostias, tener que avanzar un poquito porque no iba a ser todo el rato construir y construir porque mi, no sé, lo que quería hacer era bastante tochete Así nada, veréis bastantes avances en mi dominio, pero en este caso, en este vídeo, ¿de qué trata? Hola compañeros, hacemos un reto con Kircha y es la persona que más diamantes consiga en X tiempo invitará al otro a cenar O sea, al revés, el que más diamantes consiga será invitado por la otra persona, además de que se llevará todos los diamantes conseguidos, tanto por uno mismo como por el otro Así que, ¿quién creéis que ganó este pedazo de reto? Ya sabéis, el que gane, es decir, el que consiga más diamantes en X tiempo será invitado por la otra persona y además se llevará todos sus diamantes Madre mía, en fin, chavales, un placer, espero que os encante esta serie, espero que os encante este capitulito, nos vemos en el siguiente capítulo, adiós Vale, bueno, voy a repetir todo lo más rápido posible que pueda, ¿vale? He hecho modificaciones, ¿vale? Para empezar, como veis, hemos hecho, bueno, el tema del huerto lo hizo, lo hicimos entre Kircha y yo, ¿vale? El tema de la valla lo hice yo todo entero Cinemática, cinemática Esto por aquí, una vallita por aquí Obviamente con sus torchitas y todo eso Allí delimitando todo Aquí vamos a entrar, ¿eh? ¿Os acordáis ayer lo que hicimos? Esa especie de bajada para el tema del huerto Más automatizado y tal O sea, la ganadería y todo eso La granja, pues, vamos a verlo, compañeros Vale, vamos a ir mientras con... Con esto, y así lo vemos bien, ¿no? Perfecto Lo he dicho, las puertas las cambiaré, ¿vale? Va a ser que las que me gustan o al menos las que he visto que me pueden gustar son de cemento Perdón, de hormigón, cemento, no recuerdo qué era Y no sé cómo se hace Por cierto, esto lo he llenado todo de arbustos, como ya dije, ¿vale? O sea, me he pateado todo lo que viene siendo, sobre todo, aquella zona Y por allí no, creo Por allí muy poquita No, sobre todo aquella zona para todo esto, ¿vale? Aquí tenemos los animalitos Que en este caso le he hecho un pequeño... una pequeña granjita Buenas, Safi, bienvenida Aquí lo he dicho, he tenido que matar muchos animales, ¿vale? De los que estaban allí y otros muchos se han escapado Por eso tenemos poquitos de momento Aquí había puesto los pollos, pero como quería hacer una cosita, pues nada ¿Vale? Luego por aquella zona vi unas vacas y dije Las vacas las quiero Pero como no tenía en ese caso una rienda, pues como la tengo en casa Pues no las cogí, ¿vale? Aquí serían las vaquitas Que no sé para qué valen, pero bueno Una vaca siempre alegra la vista ¿O el día? No sé, me la acabo de inventar Aquí tenemos unas ovejitas, ¿vale? Mazalina es ella Aquí tenemos los pollos, ¿vale? Que en este caso le he puesto una tolva en el medio ¿Vale? Y os explicaré, caramelo, ¿por qué solo una tolva en el medio? No funciona demasiado bien Ya, pero es que no me quedaba otro, la verdad Como veis, aquí ya cabría todo Aquí esto es un terreno que simplemente lo había entorchillado Para que no aparezcan los enemigos Para el cuero ¡Ah! Pero para eso también están los cerdos, ¿no? Creo Bueno, aquí hicimos esta bajadita, ¿vale? Toc, 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 toc Hola, mis pequeñitos Hola, mis vecinos Hola Hola, hermano Tenía tres lobos Bueno, tenía Que los tenía desde hace una hora Y en una cruenta batalla Murió uno Así que F por ellos Aquí quiero hacer una especie de despensa o búnker No sé, la verdad Dice, si metéis el animania La tolva no te sirve a menos que cambies el archivo Vaya, pues ya son fallos y todo Bueno, aquí lo he dicho Quiero hacer un búnker o un O una despensa ¿Vale? Si vamos por aquí, para la derecha Tendríamos el tema de Vaya El tema de la tolva arriba Que como he dicho Como solo hay uno Como no puedo poner tuberías Porque son súper difíciles Záter, sí Los... Pues aquí sí que dan cuero Bueno, dan cuero No, dan piel Y esa piel la puedes hacer una cosita Luego hacer cuero O sea, podemos hacer un montón de cosas Es decir, tú puedes coger la piel Igual que la piel del lobo Y la puedes convertir en cuero ¿Vale? Con un montón de procesos Que es bastante sencillo Un coñazo, sí que es cierto Pero es sencillo Pues nada Esto no funciona demasiado bien La verdad Vaya castaña Ese es Que sepáis que va a morir Voy a meter estos huevos aquí Que estos huevos irían bajando Es que no sé cómo hacer Para poner todo esto ¿Y si pongo todo lleno de agua? ¿Y si pongo todo esto lleno de agua? ¿Cómo encálmala? Pues no sé ¿Y si pongo todo esto lleno de agua? Las antorchas son porque Me confundo al darle el maíz Y pongo una antorcha, ¿vale? Y ya he dicho Pues las pongo en todos lados Buenas de ese, bienvenidos Y lo he dicho Vamos a ir a explorar ¿Vale? Tenemos un montón de hortalizas También había hecho esa despensa Que veis aquí abajo Para hacer ¿Veis este huerto que veis Justo aquí arriba? ¿Vale? Este huerto que veis Justo por aquí arriba Pues tenía pensado justo Hacerlo por debajo de la tierra ¿Vale? O sea, justo en esta bajada Debajo de la tierra Tal cual Lobitos ¡Up! Estuve el otro día O otro día Estuve hace unas horitas Pescando ¿Vale? Para ver si me tocaba una etiqueta Para ponerle nombre a los lobos Pero nada Es que como siempre Peces La mierda, ¿sabes? Nada más que me tocan mierdas Tío, entiendo Con el tema de las Wilburries Esta ¿Cómo, perdón? Que no eres yo Ah No sé O sea, nada más que hago Partí una caña entera O sea, rompí una caña entera De tanto pescado Solo pillé peces Y mierda seca Literal Es una basura Y poco más Dos mil años más tarde Me preguntan ¿Qué tal la cena Kirsa de los diamantes? La cena muy bien Muy rica Es verdad Para la gente que no lo sepa Aquí hicimos un reto Kirsa y yo Hicimos un reto Kirsa y yo What the fuck ¿Y mis lobos? ¿Nos viene a venir a mí o qué? Creepy detrás tuya Hicimos un reto Vale Y el que más diamantes Encontrasen 40 minutillos así Se llevaba todos los diamantes Picados por los dos En ese momento El amor de Esmo Y invitaba a cenar Vale 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 Perfecto Y este cofrecito Aquí Aquí iremos quedando No Aquí vamos a hacer zona Mineo ¿Quieres mirar conmigo? Sí Por eso Vale Pues mira Vete tú Dos O sea Para adelante ¿Vale? Tal cual así Y yo Más de lo mismo Mucha suerte Resto A ver Que encuentra Antes diamantes ¿Vale? A ver Por lógica Debería encontrar yo Antes ¿Vale? Lo encontré No lo piques No lo piques Madre vida ¿No? Entonces Invitabas tú Al indio ¿No? No Si no me ha dado tiempo Para decir nada Entonces Tiene que ver La pauta De esta muchacha Encima creo que es mina Bueno Está bien la mina Esto te crea La pauta que tiene Toma lógica La lógica Toma por culo Me río en tu lógica ¿Aquí sirven las pimpinas de oro? No lo sé Dicenlos Por lógica Tiene que encontrarlo Antes Lo encontré La madre Que pariós Vale Esto me voy a llevar Todos los diamantes ¿Vale? Y los pondré De hecho Los pondré Ya en algún momento Así Chulo tal Ya no nos jugamos Nada Obvio Ya me tienes miedo Venga Vamos a hacer una cosa Si encuentro yo Primero diamante Invito yo Si lo encuentras tú Pagas tú O sea Al revés Perdón ¿Pero esta noche o...? Oh perdón No era este Sí claro esta noche Lo he dicho Si encuentras tú primero El diamante Invito yo Si lo encuentro yo Invitas tú ¿Vale? Lo he dicho Por lógica Te estás liando Lo has dicho De dos maneras distintas A ver Si lo encuentro yo Pagas tú Si lo encuentras tú Pago yo Saca Vale Sigue Es muy curioso Vamos Y si no encuentro Ninguno de los dos ¿Quién gana? Yo por haber encontrado Al principio No A ver Si No sé Hasta no hay tiempos Hay tiempos Sobre una hora Aquí picando Créeme que es más que suficiente Si no Simplemente Pongo los diamantes Que he encontrado Ahí delante de mí Y como si hubiera encontrado Otra vez Pues no Porque tengo el directo ¿Sabes? ¡Uy! ¿Qué ratatopo? ¿Qué hace que me dé mi directo? Esto no se vale, ¿eh? Bueno, pues lo que hay Ratatopo Me está casando el dedo, ¿eh? Te tiene un apuntado Te tiene un like Que son 15 pagos, ¿sabes? Bueno, bueno Pero tú eres partner Tú eres youtuber Y es streamer de eso Sí, el tú partner Es tu partner ¿El tú partner? Me ha sido un imbécil Ahí picando Y poniendo cosas delante ¿Alguna vez Jugarás a Bayou into Sol? Seguramente sí Sí, la verdad es que Seguramente sí Dice, ¿por qué ya no te amo? Es un juego muy bonito Estoy muteado, ¿verdad? Si no me escuchan Vale, vamos a hacer una cosa Como ya me han encontrado diamante Y le hemos ganado Vamos a hacer creer Que ya va a ganar, ¿vale? Es decir, no digáis nada O sea, no digáis Absolutamente en nada No me lo puedo creer Se han muteado No, pero porque está mi padre ¿Estás muteado? Sí, sí, está mi padre No me lo puedo creer Caramelo ¿Qué? Que lo he visto ¿Qué? Que has encontrado diamante ¿Por qué? ¿Por qué eres tan rata topo? ¿Por qué te pones a vivir mi directo? Porque sí, lo tengo todo Eso no se puede, ¿eh? Sí No, eso es trampa Eso es muy trampas Pues nada, me veo obligado A derrumbarte la casa Castigo ¿Castigo? Qué ratatopo, ¿eh? Qué ratatopo, ¿eh? Mira que fuimos los primeros a decir Oye, si pasa esto Vale, no, no, no No hay que hacer eso No puede... La primera Qué ratatopo Sí, coño Pero es que tú estás jugando 15 pavos ¿Tú estás tonto o qué? ¿Y qué? Pues que no Que no vale mentir Hola ¿No estás mintiendo? Hola Ratatopo Ratatopo Es que no vea, ¿eh? Vaya ratatopo Ya sabía yo que esos colmillinos eran por algo Ratatopo me quedo en casa Esos colmillinos ahí de ratón que tiene Dice, por lo menos me puedo comprar un cofre Ah, pues mira El tema del cofre sí que puedes Porque es con el tema de... Además, fíjate Es más, mira Prefiero que compres cofres A que me dones directamente Porque así ganamos los dos, ¿sabes? Porque tú A ti te puede tocar algún season pass O algún premio en metálico, ¿sabes? Vale No, fuera Esto que se da A tirar piedra Nada Perfecto A ver más el cuento son, ¿vale? Creo que ya eran bastantes Pepe O aparte está muy bueno para esto, ¿eh? Pasa que Kirsa es una tramposa Es una tramposa Vamos a encontrar seis ¿También? 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 Es una tramposa Que sí es ¿Pero tramposa de qué? Si los has encontrado Los has encontrado ¿Qué pasa? Perdón Que no puedes ver mi directo ¿Y entonces qué me ibas a... No decírmelo Claro Obvio ¿Para qué? Para que te entrara la ilusión Decir he ganado Y yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ahora que los tengo, guapa Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como veo que está muy enfadada esta chica Vamos a hacer un reto, ¿vale? Está llorando por los 15 euros Ahora que sí F por lloros Será por los 15 euros Por la lloros No, ahora en serio Mira Como veo que no está contenta, ¿vale? Vamos a hacer una cosa El que más diamante encuentre Antes de las... Ocho y media, ¿vale? Que va a ser la hora límite ¿Vale? Gana, ¿vale? Y se queda... A partir de ahora Vale No, a partir de antes Tenemos mitad y mitad No, porque entonces Los que has cogido que son míos, ¿qué? A ver, Krisha Que de por sí ya has perdido Te estoy dando una segunda oportunidad No me jodas No O sea, vamos a ver Te estoy ahorrando 15 euros Y puede que te perdone Porque... Pero yo ahora te tengo que adelantar ¿En cuánto? En 40 minutos No, no, no Pero que cuántos llevas Contando los míos Que por cierto son míos Vale, pues ya está ¿Son tuyos o esos son tuyos? Ahora mismo tengo 6 ¿Cuántos eran míos y cuántos llevas tú? En total tendré unos 10 Porque allí habrá 4 Tú ya habría unos 5 o 6 Vale ¿Cómo vas a tener tú 10? ¿Cuántos hay allí en el cofre? No lo sé, no lo he visto No sé bien ni que tenía en un cofre Es que fíjate Si soy bondadoso, generoso Bueno, sí Y guapo ¿Tú te crees? Es un suelto Vale, te lo doy Te lo doy, vale Todo tuyo Bombou 51, compañero Todo tuyo Lo he dicho Hostia, puta Es un amigo Opresor Machirulo Macheta el machote Vale Lo he dicho De aquí a las 8.30 Y que más diamantes haya conseguido Ganará todos los diamantes Que se hayan conseguido Más E invitar al otro Bueno, que le invito otro Es que, tío Vamos a ver Ya de por sí ya has perdido Ahora podría callarme Y seguir picando Y sin más Coño, te estoy diciendo Que mira Que te doy una segunda oportunidad Y es así, ¿sabes? ¿Te parece bien? Es que no sé cuántos diamantes Tengo que superar Espérate, venga Te voy a decir Voy para allá Sí, ella Esa es mujer Con muchos ovarios Bastantes Bastantes Bueno, dos De momento No sé Lo he dicho Hasta las 8.30 ¿Vale? Esto va a ser un duel a muerte Esto va a ser como el clásico Del Barça-Madrid ¿Vale? Un diamante Sí El Minecraft ¿Quién era el Pablo? ¿En la Kirsa? En la Kirsa En la Kirsa ¡Hostias! ¿Qué dices? Madre mía ¡Hostias! Rebelión en la granja Susto me ha dado ¡Hostias! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Joder Un puto Creeper aquí En la puta base Susto me ha dado Joder Se ha explotado Me ha pegado Toda la puta cara Voy a poner esto por aquí Por lo menos ¿Sabes? Vale Ahí es el soñido que tiene Madre Uno, dos Para acá Gente Confiamos Aunque también tiene una cosa Llevo un montonazo De laberintos O pasillos Y no llevo nada 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 De diamante Vamos Estoy un poco Triste En el sentido No, en serio Tengo un pico Que te cagas Pero En fin ¿Es lo que hay? Si la vida de curran No, pero por lo que Debería llevar Como 200 diamantes Ya, ¿sabes? 200 rubies Debería llevar 200 De calvo Calvo Vale Que hago Que cagas Si Artiviri Para ver el server Vale Desconecto, vale De lo que hago Vale Ya también Vale De momento Va a ir mal Al principio Seguro, ¿vale? Vale Skyblock Eso era Ostias Skyblock Me cago la hostia Sky noob Si eres Bueno, pues Que gane El mejor Pero No, no, no No sé por qué De momento Yo estoy Griseado No me lo creo Estoy muriéndome No me lo creo Y me muero, tío Se murió Se ha pillado de uno Si apareces en casa Hazme TP ahí Tío Se ha aparecido En mitad Dentro de una pared Tío Y no puede moverme Tío 29 putos niveles Loco Estás en casa Si estás en casa Te pierdes ¿Por qué ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Para que te vayas tú conmigo No, no Para ir a mi casa No te preocupes por los niveles ¿Vale? Y así no lo hagué a ti Mauro Y soy diversidad Llábetelo tú Llábetelo No te preocupes Dice Ey, bro Tú pico ¿Qué encantos tiene? Pues es guapo Es listo Ya lo sabía, tío En este año Y rompibilidad 3 Y eficiencia Ahí va Y eficiencia 4 Me encanta escuchar la pregunta Digo Vamos Es que me da pena Es que son 8 No los quiero quitar ¿Vale? ¡Me mato! Son 8 Yo voy a seguir para adelante Vale No los quito Me da pena 8, joder Porque encima Me encuentro uno Tócho, ¿sabes? Por eso digo Que es que me da Muchísima pena Quitarlo Por aquí no Por aquí ¿Me sigues? Es que soy Irreísimo Aquí ya sé Perfecto Vale Esos 6 que tienes ahí Son los tuyos de delante Por favor Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer Esto es de esta casa De izquierda Vale ¿Tienes un poco de madera? ¿Madera? Dos Suficiente Déjamelo Vale O sea Sé lo que quieres hacer Los cofres Sí Vale 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 Pon todos Los diamantes ahí Podemos abrirlos A la vez No, ponlos Tú en el tuyo Joder Pues no tengo más madera Entonces A ver Este cofre Tiene algo Sí Lo puedes poner Allá abajo A la derecha Lo pongo Y yo los pongo En este Vale Vale Creo que aquí Ha pasado algo Vale ¿Quién creéis Que ha ganado? Tintintintin Vale Mira Pongo yo mis diamantes Aquí Los ponemos allí Vale No mires este cofre Vale Tú tampoco mires este Vale Y a la de tres Cada uno miramos En el contrario Vale Ponte tú por aquí Es que me lo estoy viendo venir Vale Espera Espera No le des No le des Lo he dicho El que más diamantes Haya conseguido En estos 30 o 40 minutos Será invitado por la otra persona Se quedará con el amor de Esmo Y aparte se quedará Con todos los diamantes Conseguidos Así que perfecto Empezamos en 3 2 1 Has hecho trampa Has hecho trampa Has hecho trampa 41 ¿Y ella? Has hecho trampa 25 Has hecho trampa Una polla ¿Qué has hecho? ¿Ha sido justo Caramelo? No ha sido justo Sí Ha sido muy justo Ah, sí, sí, claro Se lo ha pensado Hostis No, pero porque ¿No vas a invitar tú? No, 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 no Gente No ¿He sido legal o no he sido legal? He sido muy legal Cuando he dicho de justo Es que A ver Es que estaba pensando justo Sabes que en directo se queda grabado, ¿no? Que sí que puedes verlo Pero que estaba pensando A la hora de cuando habéis dicho justo De que se había sido justo Por el tema de que No sé Que le tenía mucha diferencia Por eso iba a decir No, no ha sido justo Porque le he sacado muchos O sea En plan justo de poquitos No Ah, sí, legal Es legal, es legalísimo A ver Niña Te, 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 te ¡Araban, María! ¿Ves? Es que no Me lo juramos Nosotros lo juramos Pero si yo no estoy en el chat ¿Qué me cuentas? Lo juramos Por el tesoro ¿Qué me cuentas? Yo no Dies, no來 ¿Tao? Sol